Hola amigos de Guía Infantil, ¿tenéis lana en casa? Si es así, os proponemos una manualidad muy sencilla y divertida que les encantará a vuestros hijos. Estos pompones de animales hechos con lana. Aquí tenemos un cerdito, una oveja y un pollito. ¿Queréis saber cómo se hace? Seguir nuestro paso a paso. Para esta manualidad necesitamos cartón, lana, tijeras, fieltro de colores y unos ojitos. Lo primero que haremos será cortar dos círculos en cartón. El siguiente paso es hacer dos círculos más pequeñitos en cada uno de ellos. A continuación cogemos lana del color que más os guste y empezamos a forrar la circunferencia. Una vez está lista, el siguiente paso será ir cortando los extremos para separar las puntas. Cuando hayáis terminado de cortar todo esto, separamos ligeramente los dos cartones e introducimos otra cinta para hacer un nudo. Después retiramos el cartón y ya tenemos listo nuestro pompón. Ahora, en función del animal que más os guste, recortamos los complementos. Nosotros estamos haciendo una lengua de camaleón. Una vez hecha, la pegamos al pompón. Y después pegamos los ojitos. Como veis, podéis hacer distintos animales. Nosotros tenemos un cerdito, una oveja, un camaleón y un pollito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!